Gracias que ellos sufran, si muy bien saben, los muchos me dejamos ¡Y... ¡San! ¡Aquí, gato! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, está con un grito arriba del matillo! ¡Oye, está la gente de San Cabela, es bonita, es arriba! Quiereme como te quiero, álmame como te amo Mi corazón será tuyo, solo voy a para siempre Quiereme como te quiero, álmame como te amo ¿Y cómo dice? Mi corazón será tuyo, solo voy a para siempre ¡Oye, está la gente de San Cabela, es bonita! Mi corazón será solo tuyo, San Rocito, San Rocito ¡Aquí, carito! ¡Oye, está! ¡Oye, está la gente de San Cabela, es bonita! ¡Oye, está la gente de San Cabela, es bonita, es bonita! ¿Por qué me traicionas de esa manera? Si mi corazón yo no te entregué Yo te amé con todo mi cariño Y ahora te gano otro amor Si algún día vuelves a buscarte A este corazón que llora por ti Yo ni tanto cuando me latí Que se me llama, me deja sola, me cañé Y que el vino, vea, no está, pero es que ya va a salir Que el vino, va a salir, que el vino, va a salir Arriba, 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 arriba Soltamos, 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 soltamos Y que el vino, me deja, no está, pero es que ya va a salir Mi corazón será tuyo, solo tuyo para siempre Quiereme como te quiero Amame como te amo Amame como te amo Mi corazón será tu orgullo Sombra tuyo para siempre Y que el vino, me deja, no está, pero es que ya va a salir Y que el vino, me deja, no está, pero es que ya va a salir ¡Eh, eh, hey, hey! ¡Eh, eh, hey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! 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 Y mi corazón será el tuyo, ¡y tú lo tuyo para que?! ¡Ven! Si me ajas yo quitar, mi corazón se va solo, que me lo que es, si me ajas yo quitar, si me ajas yo quitar ¡Ven! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias!